Pocos saben de mi vida Que escuchan música en vivo Que se vengan los ejemplos y canten puro sonido Pocas son las amistades Pero son de calidad, más valido, solo bueno Que malos en cantidad, no lo digo por alguno Tampoco estoy enojado Pero si lo digo fuerte para ver quién se hace a un lado A gente que no tenía Por mucho tiempo ayudé y no diré que soy un santo Pero nunca me rajé Y aquel día en que estuvieron Todos se hicieron a un lado Ojalá les dure siempre y se los digo de antemano Nada empieza desde arriba Para todo hay que sufrir Y si nacimos llorando No moriremos así Cada quien hace su vida A su gusto y a su entorno Si quieres estar arriba eso no depende de otro Tengo ganas de una fiesta Pero que sea algo especial Quiero que vengan amigos En los que pueda confiar Y que no falte un buen trago De whisky y todo el más bueno Lo han dicho en otros corridos Solo con tres días tenemos Mi familia es lo mejor Que a mí me pudo pasar también una bendición Que muy pronto llegará Mucho gusto y me despido Sin hacer tanto relajo A mí me dicen el picho Y seguiremos trabajando